¡Ahí está el chavo! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, se va el más fuerte! El galubio azul, suavecito, con calma. ¡Ulalá! ¡Échale arroz! ¡Arroz con pollo! Gracias a la gente de Guaribamba, a los residentes de Lima, que ya están llegando. ¡Garibamba, señores! ¡Garibamba! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Con su clase y elegancia en su presentación oficial. Oficial, claro que sí. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete. 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 Baila, 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 baila. ¡Suscríbete. 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 ¡Suscríbete!